Música Te irías jiquitas ¡Vamos a ver! ¿Puedo encontrar a 3x? ¿Puedo ir a mi lado? ¡Cover! 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 ¿Cómo te das en el cover? No, no, no! 7.76 No, no! ¡Puede 5.6! ¿Eso? ¿Puedo ir a mi casa? ¡Oh, la gente! ¡Oh, la gente! ¡Oh! ¡Scoping! nuestro no hay la otra Jalda ¿Dónde? ¿Dónde? nos hagas lo que vi nos hagas y nos hagas met guests nos hagas ¿Nos hubiera un grupo? ¿Tú eres un grupo de los que te llama? ¿Tú eres un grupo? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! y 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 e y y y tiene muy buena cover te vas a tener que llegar en la zona en la zona voy a ir a poco a poco voy a ir a salir de aquí te vas a matar y 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